Aunque mi vida esté de sombras llena No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer como he querido Toda repetición es una ofensa Y toda supresión es un olvido Desdeñosa, semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetiré el sermón de las montañas Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio y mordaz que me acompaña Desdeñosa, semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetiré el sermón de las montañas Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio y mordaz que me acompaña ¡Suscríbete al canal!